Lo que todos estaban pidiendo, en realidad no, nadie lo pidió, hemos vuelto a Minecraft y con un minijuego mitiquísimo también, no tan mítico como el TNT Run, que me quedé ahí, a nada de ganar, bueno, estamos en un minijuego que puede que sea más difícil ganar, así es, estamos en build battle, amigos, mitiquísimo, ok, que hay por aquí, cofre, pixel art, ok, creeper, cámara, hombre, me pinta, me pinta una cámara, nadie va a votar por cámara, No, amigo, tocó pixel art, tocó pixel art, ¿qué puedo hacer de pixel art? Amigo, voy a hacer, voy a hacer algo súper cutre, en plan, se me ocurre hacer el logo de Minecraft en plan la tierra, pero súper cutre, en plan, lo más cutre que hayan visto, es lo que voy a hacer, ok, ocupo lana, esta lana, esta lana, o sea, encima va a ser súper pequeño, o sea, esto por aquí, esto por aquí, no sé de, ¿cuánto? ¿de 5? Tan 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 tan, tan 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 tan, ok, se me ocurre que esta puede ser una buena dimensión, una buena dimensión para esto, ok, vamos a poner esto aquí, esto aquí, ok, que sea random esto, tan tan, esto así, ok, esto por acá, ¿cómo es el bloque de tierra? Esto me interesa, ok, es que tengo el pack de texturas Pero me doy a la idea Me doy a la idea de que Esto es así Esto es así, le ponemos Le cambiamos un poco A esto, para que cambie Esto así Ok, el bloque está deforme, ¿no? O sea, es mucho bloque Voy a quitar esto Como está, sigue siendo mucho bloque Ok, le borramos esto Ahora es muy poco bloque Amigo, ahora es muy poco bloque Ok, vamos a rellenarlo de tierra Le ponemos un poco de potzol Lo que sea que signifique Amigo, es que es demasiado cutre Me gusta, me encanta Ok, vamos a cambiar el suelo Ah, ok, un suelo super random En plan, el suelo más random que nos podamos imaginar ¿Cuál puede ser? ¿Un bloque de cuarzo? ¿Un cristal? ¿Cristal? ¿Cristal blanco? ¿Cristal blanco puede ser el suelo más random que nos podamos imaginar? Ok, cristal negro Ok, vamos a poner el suelo De cristal pad No, amigo Amigo, es súper cutre Amigo, es súper cutre Ok, le voy a poner un cartel Que diga Me esforcé mucho Ok, dice Me costó mucho Me costó mucho, es verdad Me costó mucho hacer esto Amigo Amigo Si no gano Si no gano Si no gano el pixel art Con esto Es que yo no sé Que voy a ganar Yo no sé Que voy a ganar Ah, podría ser un pixel art De Pikachu Un pixel art De No sé Como los típicos pixel art Que salen en TikTok Que ponen que tres bloques Luego se alejan Y sale No sé Bad Bunny Cantando En la ducha ¿Qué están haciendo aquí? Están haciendo un creeper Uy, no va a acabar No va a acabar By the way, tiene rango, ¿no? Experience it ¿Qué está haciendo? Nah, no Oh, es muy bueno O sea, es un marco Y está haciendo un árbol Con el sol Es muy buena la idea Como para copiársela Nah, el mío es mejor El mío es mejor O sea, es minimalista El minimalismo En estado puro O sea, el minimalismo Llegó a Minecraft Y es así O sea, vamos a ir cotillar ¿Qué es esto? Ok, este es un pixel art Pero Típico, ¿no? Con el borde negro No sé Muy random Ok, el que más me gustó Fue ese del marco ¡Aja! Hice un pixel art de Mario O sea, no sé Leeré la cara Pero se nota que es Mario No, amigo También muy típico Mario 8 bits Amigo, el fondo de cristal Es que lo es todo Ojo, ¿puedo ver lo demás? No Ojo, boating ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? No, no le entiendo ¿Es una mariposa? Nah, no sé Una caquita Una caquita Una super caquita No, no le entiendo No le entiendo a esto ¡No, amigo! ¡Amigo! Vayan a leer el cartel By the way Amigo Increíble Amigo Amigo es amazing Amigo es amazing Uh, no hubo ningún legendario Pero Mario Le salió bien Un ok Un ok Un ok Las explosiones Igual le restan No Igual le restan Un poquito O el Pac-Man Está fachero O sea El Pac-Man Está fachero Un ok Un ok Un ok Ok, me estoy dando cuenta Que mi dibujo Fue Fue una caca Ojo Porque este Mario Está cabezón Porque este Mario Está demasiado cabezón En plan Tienen las piernas así Y la cabeza Hola Hola ¿Qué es esto? Ok, mi dibujo fue mejor que esto Estamos de acuerdo que mi dibujo fue mejor que esto Una super caca ¿Qué es esto? Ojo No, amigo ¿Es un Pichu o es un Pikachu? Bro Este es muy bueno Un good Bro, me gustó mucho Me gustó mucho Legendario le dieron Bro, es que Ah La nostalgia Jugaron con la nostalgia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué Mario Luis Son color madera? Sin ofender Ok Mira Este es el que decía El que estaba al lado El del marco Hice un marco Y luego la foto La La era un good La era un good, amigo Me gustó mucho la idea Ey, ganó este Quedé quinto Quedé quinto Amigos Somos nueve Quedé quinto Con mi Con mi Pixelardi Ah, imagínate Si me pongo a hacer algo Ay Oh, qué buena Pero GG con este ¿Qué nos sale playa? ¿Un tren? ¿Un Un tambor? ¿Una tortuga? ¿O un skating rink? A ver Eh, no sé No sé Se me antoja un tren No te voy a mentir Pero va a salir playa Seguro Ok, salió playa Ok, amigo ¿Qué coño puedo hacer de una playa? A ver Sinceramente No se me ocurre nada No se me ocurre absolutamente nada No sé por qué estoy pensando En pixel art De playa Amigo Eso ya no es pixel art Sacamos un water Sacamos esto Lo ponemos de De piso Que ya tenemos piso Playa Ok Ok, vamos a Vamos a hacer una playa central ¿Qué parece? ¿Qué os parece? Ok Uh, tengo una idea En plan ¿Qué tal si hago una playa? Pero al revés O sea ¿Ves que las playas Son de que Eh, van de que De lo De la playa A lo más arriba En plan Puedo hacer una playa al revés En plan Que los bordes Sean más arriba No, no tiene sentido En plan Creo que va a salir súper mal esto En plan Creo que va a salir súper mal esto Creo que va a salir súper mal esto Pero Puedo hacer una playa aquí Con los bordes arriba Así Así, padre Ponemos esto por aquí No es si Se me entiende Ah, no Va a quedar súper mal Va a quedar súper mal Va a quedar súper mal Ok, no sé por qué estoy En una isla Si me tocó hacer una playa Ah La estoy re liando La estoy re liando Dale, pa Ah Tengo que ponerme a rellenar esto Tengo que ponerme a rellenar esto Ok, ok Voy a intentar rellenar esto Así Rápidamente Ok Creo que era más rápido Poner el suelo de arena Y luego poner el agua No te voy a mentir Ok, ok Voy a Voy a hacer esto por acá Ok Me gusta Me gusta que sea así la playa Me gusta que sea así Ok Vamos a intentar hacer Algo bueno aquí Plan Si hago esto aquí Y esto así Ok Es muy típico, ¿no? O sea Esto Es muy típico Dentro de Minecraft Ok ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja poner? ¿Por qué no me deja poner? ¿Por qué no me deja poner? ¿Por qué no? Es que No, no Entonces ¿Por qué no me deja poner? Ok Esto por aquí Rompemos el de abajo Esto aquí Dale, pa Dale Buena 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 y Buena Lo ponemos arriba Me deja Me dejó Me dejó Me dejó Padre Me dejó Ok Tenemos aquí La camita Para acá Mirando Luego La toalla Puesta aquí Una toalla No La toalla La voy a poner al otro lado Ok Pero ocupo más Más de estas En plan No sé Una toalla roja Una toalla rosa Ok Voy a poner toallas aquí Así De gente que esté por aquí En plan Que le dé vida Una antorcha Todos ocupan una antorcha aquí Esto aquí Esto aquí Que sea simétrica, ¿no? Esto por aquí No sé Esto por aquí Que hay unas antorchitas ¿Qué más le puedo poner a una playa? Es que yo no sé ¿Qué más le puedo poner a una playa? Le puedo poner los efectos Estos De Particle Particle Eh Eh Drip water Ok Voy a poner uno aquí No sé qué coño hace Ok Malísimo Malísimo ese efecto Malísimo ese efecto Lo quité No sé qué más poner No sé qué más poner La verdad Me acabo de quedar bloqueado Que Unas lily pads Unas lily pads Siempre viene bien En una playa Ok Aquí Para hacer parkour El parkour Siempre es bien recibido En las playas Amigo Que va a poner un poco más de arena Para que no sea todo flat Dale Dale Pa Me alcanza Me alcanza Ok Buena Buena Me gustó Me gustó Buena pa Me gustó la playa Una playa simple Pero buena Ah Incluso diría Que es mejor Que esta Esta es una isla No tiene nada que ver Con una playa A ver un poop Porque tiene muchas cosas Ok Mira Este es muy simple ¿Qué hacen unos árboles De jungla en la playa? En plan Es que no hay tierra Amigo Super poop No hay coherencia Esta agua está mal puesta Ah amigo ¿Qué es esto? Esto es un pixel art Esto es un pixel art De una playa Ah no Que esta 3D Igualmente es un super poop Igualmente es un super poop Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un castillo de arena Ojo Puede haber hecho un castillo de arena Pero es un super poop O sea No estoy votando mal En plan Eso es un super poop El agua ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tienes un morado amigo? Esto no es un morado Mira Es que ¿Por qué ponen ¿Por qué ponen el agua mal? ¿Por qué ponen el agua mal? Ah Me da cosa Un poop Ah Me da cosa Cuando el agua está así Que quizá Quisieron haber hecho El efecto de las olas Pero uy Este puso el agua mal Esta Esta cosa es muy rara Esta cosa es muy rara Me está entrando cosas O sea De verdad siento Que puedo ser el mejor Esto es una alberca No es una No es una playa Esto es una alberca Una piscina Amigos ¿Soy yo el que está mal? Porque he botado varios super poop Mira esto Mira esto loco Mira esto Esto es una playa Esto sí que sí es una playa Amigo Esto sí que sí es una playa ¿Verdad que sí? ¿Qué es esto? Ojo Puso aldeanos Puso aldeanos Una playa Plan Literalmente recta Es que no le dan ni forma Ni nada Pero puso aldeanos ¿Cómo? ¿Cómo ganó esta? ¿Qué lugar quedé? ¿Qué lugar quedé? Ey Quedé tercero Pero bro ¿Ganó esto? ¿En serio? Lo hizo bien Lo hizo bien Pero hey Bueno No me quejo Quedé tercero Quedé tercero Pot Una maceta ¿no? Pot es una maceta Oh Bro Ha vuelto Ha vuelto el minimalismo Mira aquí está Flower Pot Literalmente Voy a ponerlo en el centro O sea Aquí es el centro ¿no? Este es el centro Este es el centro Voy a poner una aquí Una maceta Amigo Amigo Es el minimalismo En estado puro O sea Es una maceta Voy a ponerle Una Un piso Pero que sea digno de ver Un piso que sea digno de ver A ver Cuarzo pulido Creo Ok No lo agarré Este me gusta Este me gusta Y se ve mucho mejor Ok ¿Qué le puedo hacer a esto? En plan Bueno Vamos a hacerle Una pirámide A mi me pinta A mi me pinta Lo veo bastante Bastante viable Ok Hay unas escaleras No creo que haya Pero puedo ponerle Unas slabs Creen que es mucho No me convence No me convence Voy a poner Solo una Así Pirámide Vaya Solo una escalera Me parece que es justo Justo Lo que se esperaba de mi No hacer nada Ok ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? Esta blanca Esta blanca Un white tulipan Me parece que es Es justo Lo que se esperaba ¿Dónde están las lámparas? Estas naranjas Que metieron A ver Pa Nah Pero si la pongo aquí No resalta Si la pongo aquí No resalta Ok Voy a poner lámparas aquí Ok Queda bien Si pongo lámparas aquí Yo digo que resalta Lo suficiente Incluso Pondría De noche Ok Lo cambié Bro Increíble Increíble ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Hizo literalmente esto Hizo flower pot O sea Literalmente hizo lo mismo Que el cactus Lo copió Eh bueno ¿Qué es esto? O sea Esto es Esto es una lavadora Amigo Esto no es una maceta Esto es una lavadora Una estufa Puede ser Muy raro En plan La gente es muy rara En esto Esto es una cuchara No me jodas Esto es una cuchara Yo de maceta Le veo poco Incluso podría ser una taza Esto es un sartén Amigo La temática era sartén Me estoy confundiendo No sé No estoy seguro De lo que estoy haciendo ¡Ojo! Brother Brother Bro Vota legendario Vota legendario Vota legendario Vótalo No No votó legendario La rata Este es muy bien Este es un good Este es un good Este lo hizo bastante bien De hecho Este va a ganar ¿Qué es esto? Hizo un sartén Bro La temática era sartén Me confundo Ahí voy a votar un pup Me estoy confundiendo ¿Qué es esto? Esto es una olla Igual la temática Puede ser usada Para maceta Y para sartén O algo así No sé Esto Pup ¿Qué es esto? Este es un baño Este es un váter ¿O es una taza? No sé amigo Yo le digo forma de váter De inodoro ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto es una jaula Esto es una cárcel Amigo ¿Por qué la gente Hace lo que quiere? Este es una maceta ¿Sabes? Es literalmente una maceta Pero no tiene nada Le dio mucho tiempo Para hacer eso ¿Qué es esto? Esto No le veo yo ¡Ojo! ¡Ah! Son macetas Son macetas Claro Ok Bien decoradas Sí Me tardé Me tardé En encontrarla ¡Ojo! Quedé cuarto Amigo Quedé cuarto De diez Literalmente poniendo Un bloque De maceta Nada Este juego Está Está bugeado En plan No tanto Pero está bugeado Pero no gente Si les gustó el video Ya saben Dejen su like Suscríbanse Comenten Si quieren más videos De Will Barrel Dejen los comentarios Y nos vemos A la próxima Adiós